Ahora Vámonos que llore el acordeón Cumbia con acordeón Que llore ese acordeón Vámonos para las Adi Bellas De parte del Lobito de los Superreyes Cumbia, Cumbia Santa María Tomatrán y Zapalapa Y la banda de los Omos Rojos A Zaparamiris Galvez Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia De la cumbia del mar adentro Y toda la banda Chabilo con CFTC Guerrero Z ¡Tambó, tambó! ¡Tambó! ¡Tambó! ¡Vámonos! Vámonos a la famosa Irving Para Carlitos Espekele Siempre con sonido cómodo ¡Tambó! 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 Jajaja A esa baracrisis de la Polonia, progreso nacional Siguiendo el vuelo del gigante fondo Para el famoso Rigo La nueva unión Organización chicos, sensación Báilale Miguel Gabriela Rueda la Miguel A esa baracrisis de la Pequena Calimba Para Pepito A esa baracrisis de la Pequena Sanabarla Para Marquitos Marquitos Jackson N.S. Jackson Súbele para el final A esa baracrisis de la Pequena Sanabella 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 Sanab La Sandy, La Sandy, La Sandy, La Sandy, La Sandy. Este es la cumbia del mar adentro, la masa goza para gozar. Este es la cumbia del mar adentro, la masa goza para bailar. Vamos a bailar y gozar. Ay, ay, ay. ¡Esto es! ¡Ya se va!